La Junta de Coordinación Política que preside el senador Ricardo Monreal Ávila recibió al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el Senado de la República como una visita de cortesía parlamentaria durante una gira por nuestro país. Al encuentro asistieron la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, y los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias de la Cámara de Senadores. Olga Sánchez Cordero resaltó la plena pluralidad en el Senado durante la bienvenida al expresidente de Brasil, y manifestó un reconocimiento a su trayectoria desde que era líder sindical y sus logros para lograr una sociedad más igualitaria. El exmandatario Carioca insistió e hizo énfasis en el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, y reconoció al senador Monreal por su habilidad para manejar de forma plural la actividad política del Senado. El senador Ricardo Monreal celebró que el 2 de marzo la Corte de Brasil anuló la última acción penal en contra de Lula da Silva. Compartir experiencias con Lula es de gran valor para el proceso de transformación que actualmente vive en México, puntualizó el senador Monreal.